El museo realiza una serie de convocatorias que están a veces en nuestra página web o también realiza curadorías específicas sobre los procesos que se han dado en el arte en Colombia, especialmente a través del proyecto Tesis. De allí seleccionamos a algunos de los artistas. Sin embargo, si usted tiene un portafolio, puede enviarlo a la dirección del Museo de Arte Contemporáneo y allí podemos revisarlo. Siempre utilizamos un criterio curatorial. Siempre hay una idea, un argumento detrás de las muestras porque son curadurías. Ya no son solamente exposiciones, o sea, colocar una serie de cuadros o de objetos. Queremos narrar un concepto. Queremos generar pensamiento y análisis en nuestros observadores y en nuestros públicos. Por eso esa es la forma en que escogemos las obras, de acuerdo a los conceptos. Este museo se conformó todo por donación. La colección del museo es donación directa de los artistas. Pero esas donaciones son una petición especial que en el primer momento lo hizo el padre Garcerreros y el primer director del museo, Germán Ferrer Barrera, luego Germán Páez Morales. En la última época somos nosotros, los actuales directores y curadores, los que solicitamos a los artistas que nos donen una obra para completar un periodo artístico o para entender todo un proceso que se está dando en el arte contemporáneo en Colombia. De esa manera es que seleccionamos las donaciones que se hacen al museo. Bueno, la contemporaneidad es un concepto bastante extenso, difícil de explicar en un corto tiempo. Pero les voy a dar un panorama como básico. Estamos en un periodo de transición donde muchas tendencias se superponen y se dialogan unas con otras. Por eso no podemos decir que todavía la contemporaneidad está plenamente solidificada. Estamos en ese proceso, podemos durar 100 años en la solidificación de un proceso contemporáneo. Así que estamos aprendiendo, estamos generando ese análisis, ese aprendizaje de lo que está sucediendo en nuestra época.